Buenas tardes, estimada audiencia, nosotros somos la OTAN, yo soy Matías Mercado, presidente de la mencionada, y haremos inicio a esta conferencia respecto a la situación bélica actual, la guerra entre Rusia y Ucrania, tocando temas como la violación de los derechos humanos y cómo dicho conflicto afecta temas fundamentales en el área de vivir. Vamos a empezar con la actualización del conflicto con Sergio Alarcón, representante de Grecia, seguimos con la situación de la mujer, con Luis Carvajal como representante de Francia, continuamos con las alianzas y sanciones establecidas con Nicolás Monasterio, representante de España, luego consecuencias estas alianzas y sanciones con Joel Mariño, representante de los Estados Unidos, continuamos con la proyección del conflicto con Matías Alcócer como representante de Alemania, y finalizamos con otras guerras por Luciano Aramayo, representante de Béxica. Así que por favor, mi estimado Sergio Alarcón, si puede comenzar hablando sobre la actualización del conflicto. Buenas tardes, estimada audiencia de la OTAN, mi nombre es Sergio Alarcón, soy representante de Grecia y hoy vengo a hablarles acerca de la actualización del conflicto entre Rusia y Ucrania. Empezaré dando la noticia de que Estados Unidos alerta que Rusia planea un ataque de falsa bandera. Trata de un sabotaje contra sus fuerzas en el este de Ucrania para atribuírselo a Kiev y justificar una invasión. La madrugada anterior, un ciberataque masivo inutilizó durante horas el sistema informático del gobierno ucranio. Y como segunda noticia, también vengo a informarles que en Rusia ven a la OTAN como una organización a fin que defiende los intereses de los Estados Unidos en la región, por lo que si Ucrania forma parte de la OTAN, supondría limitar al mínimo la soberanía e influencia de Rusia sobre el país. Como tercera noticia, tengo algo de última hora, algo que nos sorprende mucho es que ocho personas murieron en un bombardeo en un centro comercial en Kiev. Además, que nos llama mucho la atención es que Ucrania acusa a Rusia de comenzar los disparos por protesta en Gerson. Eso es la actualización del conflicto, estimada audiencia. Bueno, agradecemos a Sergio Alarcón, representante de Grecia, por la actualización de toda esta situación. Y continuamos con Luis Carvajal, representante de Francia, hablándonos sobre la situación de la mujer. Buenas tardes, estimada audiencia de la OTAN. Yo les voy a hablar sobre la situación de la mujer en este conflicto. Quisiera tocar el punto de la guerra. Estas mujeres eran mujeres con una identidad determinada y plena, compuesta de muchos elementos vitales, proyectos y sueños cumplidos o en ejecución que han quedado temporalmente suspendidos y quién sabe si total o irremediablemente perdidos. Cada identidad individual nos aleja del relato colectivo, pero la guerra concede el alarde de simplificación que permite distinguir entre las mujeres que se marchan de Ucrania y las mujeres que se quedan. Mientras lo logrado se tiene que abandonar, lo nuevo se abre paso, el miedo, el trauma, la pérdida. En algunos casos ser el horror en forma de violaciones continuas, prostitución forzada o abusos de toda clase. El tiempo que va pasando aleja la posibilidad de que vuelvan a ser lo que fueron. ¿Qué va a hacer Francia en esta situación? Más de 10.000 refugiados que huyen de la guerra en Ucrania han llegado a Francia, cuya célula interministerial de crisis celebra el lunes su primera reunión para dar la mejor acogida posible a todos ellos. Gracias. Informados sobre la situación de la mujer, continuamos con las alianzas y sanciones establecidas, expuesta por Nicolás Monasterio, representante de la Nación de España. Buenas tardes, querido audiencia de la OTAN. Como dijo anteriormente el presidente, yo soy Nicolás Monasterio, representante del Reino de España, y en esta ocasión hablaré de las sanciones y alianzas establecidas. Primero comenzaremos con las alianzas que apoyan, las países que apoyan a Rusia. Bielorrusia, ex país de la Unión Soviética, tiene unas fuertes relaciones con Rusia y con su presidente Vladimir Putin. Rusia está utilizando a Bielorrusia como un país detrás de, en medio, invadiendo desde las, desde la frontera que este país tiene con Ucrania, están mandando sus tropas y así pueden atacar por más perímetros y por más áreas de Ucrania. Eritrea, en la reunión de la ONU dio, dio lado positivo a Rusia, fue aleado, aleado de Rusia, ya que según ellos comparten un enemigo en común, siendo Estados Unidos. Corea del Norte, debido a que Corea del Norte tiene una, una diferente, un diferente pensamiento político, que a Pyongyang dio su apoyo a Rusia, diciendo que las cosas fundamentales de la crisis de Ucrania radica totalmente en la política, política homo, hegemónica de Estados Unidos y Occidente, que se entregan a la prepotencia de la arbitrariedad hacia otros países. Siria. En los momentos en los que Siria se encontraba en una guerra civil, Rusia ayudó al lado del dictador para que la resistencia se vea disminuida y al final Siria gane, se ha agradecido por ese movimiento apoyado por Rusia, son fieles, tienen buenas relaciones con Rusia. En esta ocasión eso es todo, hablaremos sobre los países que apoyan a Ucrania. Hay diferentes países como, como pueden ser los que están en, en la Unión Europea, pero no se encuentran en la OTAN, como son Australia, Finlandia, Irlanda, y países de la OTAN, como somos todos nosotros, ah, y incluyéndome a mí, a España. Suiza, un país que históricamente es neutra, que no pertenece a ninguno, ningún bando, se ve apoyando a Ucrania con sanciones hacia Rusia. Hablando de sanciones, ahora hablaremos sobre las sanciones que fueron impuestas hacia Rusia. La mayoría de las sanciones fueron económicas y estas han sido, han ido escalando la intensidad conforme pasan los días y está dañando seriamente los intereses económicos de Rusia. Este, esta parte de las generales de sanciones contra Rusia, son cierre de sistemas financieros occidental, limitación de accesos de los bancos rusos a créditos internacionales, prohibición de movilidad en las aeronías rusas, presión a las empresas rusas en los mercados bursátiles internacionales y paralización de los activos del Banco de Rusia y el Banco Público Privado. Eso sería todo, muchas gracias por la atención. Para poder concluir este punto, continuamos con las consecuencias de estas alianzas y sanciones por Javier Mariño, representante de los Estados Unidos. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos. En este momento yo me encuentro muy preocupado por la situación que está viviendo nuestro país, aliado que es Ucrania. Considero que deberíamos meter o deberíamos incluir acelerar de la lista de espera a Ucrania, ya que está sufriendo varios ataques en estos momentos. Y bueno, creo que tengo algunas consecuencias y sanciones que deberíamos tener a Rusia y un contexto más profundizado de lo que dijo España. Las consecuencias de las alianzas y las sanciones a Rusia. Como primer objetivo yo tengo las alianzas rusas y yo creo que, como dijo mi compañero, mi compañero es de España, Eritrea es un enemigo, es un país enemigo, es un país calificado como potencial enemigo para mi país y creo que Bielorrusia y Corea del Norte y Siria deberían ser trateados como enemigos en la OPA. Pasando con los aliados de Ucrania, como estuvimos de acuerdo, varios países de la Unión Europea y la mayoría de nuestra organización son son aliados de nuestra causa y son miembros de la OTAN, pero aunque no sean miembros de la OTAN vemos que nos están apoyando a nosotros, países de la Unión Europea. En la posición de China podemos ver que es muy importante, es mucho más cercana a Rusia que Estados Unidos, lo sabemos, pero de momento ha decidido mantener silencio, pese a que es al lado de Rusia muchos intereses mayormente económicos, pero en esta ocasión no parece nada interesante estar en un conflicto armado. Y también creo que teniendo en cuenta que esta es una de las mayores potencias económicas del mundo, creo y considero que es aconsejable hablar con los representantes de este país para que se mantengan en una preocupación por la economía asiática y no tengan tantas consecuencias severas al final de todo este evento delito. Y como en la economía rusa yo me veo muy preocupado por los ciudadanos rusos más que todos, ya que están enigrando a otros países, están escapando de su nación debido a que ya han cerrado demasiadas vías económicas y ya no se está de vivir en Rusia. Como las consecuencias de estos momentos délicos han sido que el rublo cayó a un mínimo valor histórico, eso significa que el rublo ya no vale tanto como lo era antes en sus principios y mucho más antes de este conflicto. Hay unos intereses elevados que hacen posibles de pagar en todos los bancos rusos y esto ha derivado a tierras y las prohibiciones de ventas de empresas internacionales en Rusia, tanto para salvar la economía empresarial de estos, como también hacer una forma de rechazo a la guerra que está provocando Rusia. Y creo que esto consideraría y desemboca en un gran problema económico para los rusos, ya que la mayoría de su gente está emigrando a otros países y mayormente a Europa, que es nuestro aliado total. Muchas gracias. Podemos continuar con la proyección del conflicto con Matías Alcóz, el representante de Alemania. Bueno, buenas tardes, yo soy el representante de Alemania y le voy a hablar de las proyecciones. Ya, las proyecciones que hemos visto que se van a generar a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania son principalmente cuatro, las cuales van a afectar principalmente a Europa. La primera de estas proyecciones está ligado a las consecuencias que va a causar el incremento del costo de los combustibles fósiles, ya que como todos sabrán, se ha incrementado y se incrementará aún más el costo del gas para Europa. Esta causa de la inflación que se viene con el incremento de estos productos, lo cual va a impactar a la cadena productiva de varios países. La segunda proyección es sobre el impacto de las relaciones comerciales y con esto quiero referirme a las consecuencias que va a traer las restricciones marítimas y aéreas que pusieron los países de Europa a Rusia, ya que van a generar a largo plazo una subida en los precios de los nuevos proveedores del producto, como en los fertilizantes y el trigo. La tercera consecuencia es sobre la posible crisis humanitaria que va a generar la guerra, esto principalmente en la población de Rusia y Ucrania, que son los protagonistas del conflicto. Esto debido al desplazamiento forzado que deben realizar miles de personas a otros países a causa de este problema. La cuarta proyección está referida a la reestructura de un nuevo sistema internacional, donde haya una respuesta inmediata ante estos tipos de problemas entre países grandes y países pequeños en Europa y en el mundo. Vamos a finalizar, hablamos sobre otras guerras presentes con Luciano Aramayo, representante de Bélgica. Remodialmente, agradezco su tiempo de distribución a disposición que se me ha sido asignada. Saludar a la mesa y a la distinguida ilustre propiedad adyacente que me encomuna lidiar por la lucha de los derechos humanos. Hoy hablo por Bélgica y la indignación que tenemos en los peligros acerca de las guerras activas en el mundo. Tocaremos tres puntos importantes que están pasando a lo del mundo, que son la guerra civil y yemení, la guerra de Birmania y el conflicto de Afganistán. Quiero enfocarme más en la guerra civil y yemení. Bueno, este mes de marzo se cumplen seis años de inicio de la guerra yemení, un conflicto que ha provocado una grave crisis humanitaria ante la población civil. Según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, más de 20 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para poder sobrevivir. Y hasta cuatro millones han tenido que huir de sus hogares a consecuencias de los bombardeos y la violencia, convirtiéndose así en desplazamientos internos. A todo esto, ¿cuál fue la causa de la guerra de yemen? El objetivo era acabar con los guerrilleros sutiles, respaldados por Irán, y dar apoyo así al gobierno de Adí. De esta forma, yemen se ha convertido en la guerra particular, las dos principales potencias de Oriente Medio, Araya Saudí, país de mayoría sonita e Irán, de mayoría chiita. El conflicto en yemen, años, es innecesante el conflicto armado, han llevado yemen a convertirse en una de las crisis humanitarias de mayor envergadura en el mundo. Millones de yemenitas carecen de acceso al agua potable y a los servicios de salud. Padecen hambre y son blancos de ataques de las partes en conflicto. Bueno, ahora tocaremos la guerra de Birmania. ¿Qué conflicto hay en Birmania? Resultado de la imagen, el conflicto interno de Birmania es un término usado para referirse a la crisis interna de violencia que se desarrolla en Myanmar desde 1948, tanto por motivos políticos como étnicos, entre diversos grupos armados y el gobierno de ese país. Una pregunta sumamente importante para entender lo que está pasando en Birmania. ¿Cómo fue el proceso de descolonización en Birmania? Resultado de la imagen, la independencia y la república socialista. Reino Unido volvió a tomar el control de Birmania en 1945, y tras unas negociaciones que se prolongaron hasta enero de 1947, trabajaron para otorgar la independencia al país, mientras Aung San era asesinado por hombres de USAW y movimientos comunistas crecía. Bueno, arrancamos el conflicto de Afganistán. Atracidades cometidas por los talibanes. El 6 de septiembre de 2021, las fuerzas talibanes atacaron la localidad de Basarak, en la provincia de Pasijir. Tras una breve batalla, los combatientes talibanes capturaron a unos 20 hombres y los mantuvieron recluidos durante 12 días, en ocasiones encerrados en un palomar. Ahora, ¿cuál es la causa de la guerra de Afganistán? El colapso del gobierno afgano, después de que Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares para respaldar a las fuerzas de sur y afganas, le dieron un colofón violento a la misión militar estadounidense en su guerra más larga. Muchísimas gracias por su tiempo, estimadísima OTAN. Gracias por permitirme dar un voto a través de todos los belgas. Bueno, agradecemos a usted, mi estimado Luciano Romayo, por informarnos sobre todas las situaciones bélicas actuales y agradecemos a todos los representantes que nos acompañan en esta audiencia con la esperanza y con la finalidad de poder finalizar toda esta situación que está afectando a Rusia, Ucrania y al mundo entero. Muchas gracias. Gracias.